la tía dice ya está cerca está cerca pero le gusta la guara te gusta la guara de la merma ahora sí ella compró eso por cantidad porque me regalaron lo mismo me hubiera dado me hubiera dado la habitación de la java y después se la da a otro y de alas a la misma taza de todo mundo no sé un tibor se ha regalado un tibor a la gente está regalando el tibor a la gente oye oye este es el tibor más caro este es el tibor más caro que yo viste en la vida